Bueno, está aquí con nosotros en el estudio el cónsul de México en Indianapolis, Jorge Sánchez Cataño, y déjame decirle antes de empezar a platicar con él que yo había sido criticado porque criticaba al consulado por lo que hacían y cómo trataban a la gente y ahora me critican porque no critico al consulado y porque estoy diciendo que están haciendo un buen trabajo, pero en verdad que están haciendo un tremendo trabajo, no porque esté aquí el cónsul, pero yo criticaba mucho al consulado y ahora hay que dar honor a quien honor merece. Y en verdad, lo que están haciendo ahorita, han abierto, señor cónsul, ¿cómo está? Han abierto ustedes horas extras en la mañana, en la tarde para expedir documentos. ¿Y son cuántos documentos al día? Bueno, como has mencionado, en el lapso de un año hemos incrementado mes a mes el número de personas que atendemos y ahora estamos cumpliendo ya un mes atendiendo el turno vespertino de 4 a 8, por lo tanto estamos dando casi 300 documentos al día. ¿Y documentos estamos hablando de...? Pasaportes y matrículas básicamente. Ok. Y además ya tenemos el servicio de las actas de nacimiento que está teniendo mucho éxito. Ok. Y va a empezar muy pronto los consulados móviles también, ¿verdad? Ya empezamos en una semana más el primer consulado móvil en Seymour, Indiana, de este sábado en 8. Ok. El 15, abren en 15 días. En 15 días. En Seymour, Indiana. En Seymour, Indiana. Ok. Y a partir de ahí, cada dos semanas estamos viajando a Ohio, Kentucky, Sur de Illinois, Indiana, para llevar los servicios de entrega de pasaportes y expedición de matrículas a nuestros connacionales en toda nuestra jurisdicción. Así es. Así es que independientemente de que la acción ejecutiva del presidente Obama esté parada, ustedes siguen expidiendo documentos a marchas forzadas. Que es uno de los requisitos importantes que hay que recordarle a nuestra comunidad, que es que preparen todos sus documentos, que demuestren su presencia física en este país, que tengan sus documentos, como es el pasaporte y la matrícula, y que no se dejen sorprender por gente sin escrúpulos, que diga que ya pueden empezar a aplicar y empiece a cobrar. Todavía eso no está en proceso, no abierto. Así es. Y hablando precisamente de la situación migratoria, háblenos un poquito por parte de usted como representante del gobierno mexicano, ¿no? ¿Cómo está ahorita la situación migratoria, no? Claro. Bueno, es importante que cualquier duda que tengan en el tema migratorio, tenemos un teléfono que quiero volver a reiterar, que es el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos conocidos como SIAM, que es el 1-855-463-6395. Ok. Ahí cualquier duda de tipo migratorio, del tema de acción ejecutiva, de DACA, de DAPA, lo pueden consultar los siete días de la semana. Ok. Entonces, es un importante medio para poder consultar cualquier duda. Ok. Este mismo número de teléfono que acaba de dar el señor Consul, lo va a ver usted en la página de Facebook de Telemundo Indie. Así es que si está viendo en este momento el programa, vaya a la página de Facebook de Telemundo Indie y va a ver el número de teléfono que acaba de dar el señor Consul. Y que no se les olvide a nuestra comunidad mexicana que deben bajar la aplicación MiConsulMex en los teléfonos celulares, donde pueden tener también información de la actualidad migratoria y los requisitos para todos los trámites en el consulado. Muy bien, perfecto. Eventos. Eventos. Vienen eventos importantes. Tenemos dos eventos importantes. Viene otra vez la selección mexicana Under 20, como diríamos en... La Sub-20. La Sub-20. La Sub-20. Está americanizada. Sí, sí, claro. Viene a jugar contra Indiana University en Bloomington en esta ocasión. 21 de abril, 7.30 de la noche en Bloomington, Indiana. Ok. Las entradas ahí que lleguen con tiempo, ahí se venderán. Es lo más fácil. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 10 pesos para adultos y 5 dólares para jóvenes. Ok, perfecto. Entonces, queremos que haya mucha comunidad mexicana y latina apoyando a la selección y que sea una fiesta familiar. Así es, como siempre, armando alboroto los mexicanos ahí. Y el otro evento importante es, como sabes, en México celebramos el 30 de abril, el Día del Niño, y vamos a participar con el Museo del Niño, que es uno de los mejores museos del niño de todos Estados Unidos. Y el domingo 26 de abril vamos a tener ahí una mesa del consulado, vamos a regalar libros. En el Museo de los Niños de Indianápolis. En el Museo de los Niños de Indianápolis, domingo 26 de abril, a partir de las 11 de la mañana, que sea un día familiar, lleven a toda la familia, a sus niños, para que les obsequiemos libros y no olvidar a los padres que les lean a sus hijos y que les inculquen el hábito de la lectura, que eso es muy, muy importante. Y además es gratis la entrada. Es gratis la entrada, además. Exactamente. Así es que para que lleven a sus niños, toda la familia ahí. Así es. Vamos a, los latinos vamos a tomar el... Ese día vamos a tomar el museo. El museo de los niños. Claro que sí. Y va a haber mucha comunidad, ¿eh? Sí, siempre hay, siempre hay. Y me da mucho gusto porque los papás, obviamente, hay muchos padres que vienen aquí, trabajan tres empleos, y esta es una buena oportunidad para que se olviden del empleo, del trabajo y que vayan ahí y se distraigan y llevan a los niños. Y vamos a tener unos libros que es una sorpresa, ¿eh? Ah, qué bien. Para presentar la declaración de impuestos. Entonces, en nuestra página tendremos el programa de toda la semana, pero a partir de, digamos, de las 10 de la mañana, de lunes a viernes, tendremos una serie de presentaciones en el consulado de manera gratuita. ¿Y esto va a ser durante la mañana? Durante la mañana, entre las 10 y la 1 de la tarde. Ok. Y obviamente se invita a toda la gente que está esperando ahí a... A que pasen y que vean estas presentaciones de los bancos, de los expertos financieros, de qué manera pueden, por ejemplo, mejorar su crédito las gentes que están importantes en este país. Entonces, creo que es información muy útil para nuestra comunidad. Y es cierto, los muchachos que acaban de recibir DACA, que tienen su nuevo número de seguro social, para que sepan cómo empezar a generar su crédito, historial de crédito. Así es. Muy bien. Bueno, pues, ¿algo más que quiera agregar, señor Consuelo? Muchísimas gracias. Quería comentar sobre, acaba de salir la revista The Economist con un artículo que puede ser histórico sobre toda la comunidad hispana en los Estados Unidos. Vean nada más aquí los chiles con la bandera de Estados Unidos. Yo lo compartí la fotografía esta semana. Les recomiendo a todo el mundo que lo adquieran y lean todos los artículos sobre la importancia de la comunidad latina en este país. Así es. Me encantó la fotografía. Es muy bueno. Y si quieres, luego ya comentamos a profundidad el artículo. Muy bien. The Economist. Ahí está. De este mes. Acaba de salir. Muy bien. Señor Consuelo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, es un gusto estar contigo. Gracias, señor Consuelo de México, de Indianápolis, Jorge Sánchez Cataño. Vamos a hacer nosotros una breve pausa comercial y regresamos hablando sobre una artista de papel picado que le va a gustar mucho. No se vaya. Regresamos. Está abierto. Gracias. 경 Bondo. Es un gusto estar contigo. Es un gusto estar contigo. gdzie sí. millise Salud. Gracias por ver el video.